¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guillermo Álvarez, ¿cuál es su situación jurídica en este momento? Pues en este momento se encuentran en litigio, en estatus, sobre todo tanto de orden federal como local en la Ciudad de México, en relación a órdenes de aprehensión, que desde luego se libraron sin notificación alguna, intempestivamente, hace tres años y tres meses aproximadamente, en el mes de julio, en la última semana. Y pues estamos siempre preparando la defensa en todas las instancias y en este momento se encuentran el aspecto federal en una revisión en la suprema porte, y en el aspecto local una audiencia también pendiente de desahogarse en un colegial. Correcto. Licenciado Guillermo Álvarez, ¿se considera, esta pregunta es fuerte por como se escucha, pero se lo tengo que hacer, ¿se considera a Billy Álvarez prófugo de la justicia? Yo me considero una persona que ha tenido obligadamente que resguardarse para poder preparar más y más cuidadosamente la defensa, sobre todo ante tanto diferimiento de audiencias y largas y quejas y quejas, cuando y de la parte contraria estalla por resolverse alguna audiencia, inmediatamente meten una promoción y se difiere. Quince días, veinte días, ya ha sido la historia desde agosto del dos mil veinte. Es decir, Billy Álvarez clama por una justicia, que sea una justicia, bueno, primero que sea expedita, y luego que sea una justicia también transparente. Pues sobre todo que se conozca todos los documentos que, en el caso de mi defensa, se han podido proporcionar con cada una de las instancias, proporcionando incluso pruebas supervenientes, en donde ha tenido que también defenderse congelamiento de cuentas, que salieron favorablemente descongeladas, y les dio un juez caprichosamente, y afectando a más de doscientos socios cooperativistas, los tiene suspendidos y congelados en sus cuentas. ¿Qué tan culpable es Billy Álvarez de lo que se le acusa? Lo único que podría ser, indudablemente, una responsabilidad administrativa, en donde no he sido un administrador o un director que ha actuado con dolo o mala fe, y que siempre han estado informados los asambleístas, y desde luego el área de los órganos internos, como es un consejo de administración, de vigilancia, comisiones de conciliación arbitraje, pero sobre todo la Asamblea General de Socios de la Cooperativa, de sus tres secciones, Hidalgo, Oaxaca y Ciudad de México. Correcto. Licenciado Álvarez, la acusación habla de 42 mil millones de dólares, perdón, de pesos, 42 mil millones de pesos, corrijo, y habla de 11 propiedades en Estados Unidos. ¿Realmente Billy Álvarez se llevó ese dinero y tiene esas propiedades en Estados Unidos? David, es una verdadera infamia. Desde algún columnista y comentarista en radio que hizo esa difusión, y que fue aclarado en su oportunidad, no solamente no tengo ninguna propiedad, ni fuera, ni dentro de la República Mexicana, ni de tiempo compartido. Tengo mi declaración patrimonial desde el año de 1994, incluso en la Cámara de Diputados. Y esto fue una verificación y auditada con todo lo que puede haber sido la integración de mis bienes y mi patrimonio. Pero es una verdadera infamia. Y en relación a los 42 mil millones de pesos, es inimaginable o la mente tan tersquivizada de quien hizo esa denuncia cuando son valores actuariales y que en libros se hizo con un corredor público para poder valorar el monto de lo que pudieron haber sido actualizados los bienes activos de equipo y maquinaria depreciados. Pero en libros esto de ninguna manera salió de la cooperativa La Cruz Azul. Correcto. Licenciado Álvarez, si usted es inocente, como usted dice, ¿quién es el que le quiere hacer daño? ¿Quién es el personaje, los personajes que realmente se han empeñado en hacerle daño a la carrera y a la vida de Guillermo Álvarez Cuevas? A la vida, a la carrera de mi persona, de la familia, de mis colaboradores, que durante toda la gestión administrativa, al recibir la empresa con dos plantas industriales y que ahora se tiene con cuatro plantas industriales, un desarrollo turístico y también hospitales, escuelas, en lo que son las ciudades cooperativas de Lagunas Oaxaca y Cruz Azul Hidalgo. Pero todo esto ha sido aunado a lo que es la complejidad de la naturaleza humana, el agradecimiento o el ser desagradecido y que lamentablemente motivados o impulsados por algunos intereses externos a la cooperativa han empujado a estas personas que colaboraron cerca de uno y que lamentablemente ahí está una de las cualidades o defectos de la naturaleza humana, ser malagradecido. Licenciado Álvarez, ¿cuál fue su relación o cuál es su relación con el ingeniero Víctor Velázquez, el actual, bueno, no presidente de la cooperativa, sino es el expresidente de la, sí, en este momento él es presidente de la Junta de Vigilancia, correcto, Junta de Vigilancia. ¿Cuál es su relación con Víctor Velázquez, el ingeniero Víctor Velázquez? Yo conozco desde los orígenes a toda su familia, vecinos en la antigua Jaso, a su abuelo, a su padre, a su abuelo materno, no solamente el abuelo paterno, pero pues es hasta un parentesco de carácter político, es sobrino político y ha sido siempre una persona a la que se le impulsó y se le cuidó desde que ingresó a trabajar en la planta en Hidalgo y posteriormente fue incorporado por mi hermano Alfredo al área comercial y su desarrollo fue totalmente confiando e impulsándolo en su carrera profesional. Yo lo calificaba de ser muy buena esa relación, pero lamentablemente pues cambian los vientos, o más bien los intereses, David. Sí, de acuerdo. ¿Cuál sería el mensaje de Guillermo Álvarez Cuevas para los cooperativistas, sobre todo algunas cooperativistas, bueno, son bastantes que todavía creen obviamente en usted, tienen un agradecimiento muy profundo por lo que hizo usted por ellos en la cooperativa. Bueno, hay una planta detenida, la planta principal, la planta madre, la matriz de Cruz Azul está completamente detenida. ¿Cuál sería su mensaje, licenciado Álvarez, para estos cooperativistas? Desde luego de un fraternal y afectuoso saludo en el que lamentando que en esta circunstancia no hayamos tenido como siempre la oportunidad de estarnos reuniendo en juntas de información seccional que las hacía su servidor acompañado de los consejeros tres o cuatro veces al año en cada centro de trabajo, la cercanía con ellos para tratar no nada más asuntos de trabajo, sino también de su entorno familiar, preocupados por la salud, por la educación y desde luego por su desarrollo laboral. El mensaje sería de que ha sido muy duro estos tragos amargos, pero que yo les agradezco a quienes mantienen esa confianza en su servidor. Han sido 52 años de trabajo, David, y quiero decirlo con énfasis, gracias al apoyo de mis compañeras y compañeros. El desarrollo, el crecimiento de la organización industrial, social, cultural y deportivamente, sobre todo en lo industrial, creció un 400% en menos de 10 años, David. La segunda planta firma cementera del país, pero sobre todo con mucha calidad en el producto. Sí, de acuerdo. Don Guillermo, usted quiere, quisiera volver, bueno, primero le quiero preguntar, ¿sigue siendo Guillermo Álvarez Cuevas cooperativista? Pues desde luego, porque también ante los aspectos de carácter civil separado de lo que puede ser la calidad de trabajador ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o bien ante los órganos internos de la cooperativa, pues nunca hubo el derecho de audiencia para poder defender el que le hagan a uno cargos y que se aplique una cláusula de exclusión a más de 200 socios cooperativistas simplemente por el hecho de no aceptar o compaginar con los que han estado forzando y presionándolos para que económicamente y vía los servicios de salud y sobre todo despidiendo a sus familiares en las áreas de trabajo han forzado a que se rompa esa unidad pero no lo han logrado. Licenciado, hemos leído la carpeta de investigación, la carpeta de defensa, de acusación y en él aparece un nombre de un abogado que se llama Ángel Junquera. Ángel Junquera era abogado de Billy Álvarez. Era abogado de la cooperativa Cruz Azul, un profesionista que a través de sus servicios por contrato establecido en cada uno de sus objetos y razones de las prestación que dada su experiencia y sus conocimientos en algunas ramas, su despacho prestaba a la organización. Era un abogado de la cooperativa Cruz Azul, no un abogado personal. Y Ángel Junquera, ¿cuál es el papel de Ángel Junquera en toda esta situación que está enfrentando Billy Álvarez ante la justicia? Bueno, pues fue desde luego quien a través de fiscalistas y corredores de carácter público pudieron hacer un estudio para poder crear un fideicomiso y que fuera beneficio de los trabajadores que se van jubilando, pensionando, hombres o mujeres, pero que vayan teniendo una seguridad en que la jubilación por la cooperativa o también después por el Seguro Social porque son prestaciones adicionales las de la cooperativa con lo del Seguro Social sigan conservándose independientemente de los resultados económicos de la empresa. Y esa fue la razón de llevar a cabo un estudio actuarial del valor de los activos depreciados para poder incorporarlos a un fondo que es el fideicomiso fe y comisión entre lo que es un fiduciario un fideicomitente el fiduciario o el banco el fideicomitente los que tienen la firma y el comité técnico de su administración. Pero eso no quiere decir que hayan salido recursos de esos valores que están consignados en el estudio actuarial. O sea, los 42 mil millones de pesos no fueron sacados de la cooperativa Cruz Azul. No, es una utopía, pero finalmente es una infamia, una calumnia y una ignorancia absoluta de lo que pueden ser los principios de la contabilidad generalmente aceptados, David. Correcto. Licenciado, ¿es verdad que hace tres años y tres meses se hablaba de justicia social? Bueno, sí, justicia social que siempre ha sido una de las metas o de los anhelos desde que la administración de don Guillermo Álvarez Macías que inició en el año de mil novecientos cincuenta y tres se buscó que no solamente hubiera una mejora económica en todos los integrantes de la organización sino también en sus prestaciones y que ahí se aplicara un principio del cooperativismo de la Cruz Azul, compartir el progreso, el desarrollo en el entorno de nuestras plantas industriales que es una de las formas también de ayudar al crecimiento y a la paz social en nuestro país. ¿Qué le pediría Guillermo Álvarez Cuevas a la Suprema Corte? Pues desde luego que actúe con toda la autonomía y que desde luego la objetividad y que la impartición de justicia siempre lleve en cada uno de sus conceptos y de sus análisis verdaderamente el deseo de que se haga esa justicia jurídica, justicia social y sobre todo que no se afecte a las fuentes de trabajo. Dice, usted hablaba también durante el transcurso de esta charla de su familia. ¿Hay algún tipo de persecución también sobre su hijo Robin, Robin Álvarez? ¿Hay algún tipo de persecución sobre él? ¿Algún tipo de amenaza sobre usted? ¿Por eso no ha salido usted públicamente? Pues yo creo que está afincado principalmente en que ante esas órdenes están para doce, catorce personas, pues está también el saber cuidar que los aspectos jurídicos tengan absolutamente la oportunidad de acudir con todas las garantías de que no se va a actuar de una manera abusiva, totalitaria y sobre todo sin buscar verdaderamente el fondo de lo que es el problema en una organización social para el trabajo como la Cruz Azul. ¿Cree Billy Álvarez en la justicia? Pues se ha estado tardando un poquito, pero sigo, sigo creyendo desde luego. nuestro país necesita una certeza jurídica para que los actos de las organizaciones y de las personas puedan estarse desarrollando con absoluta serenidad. La empresa Cruz Azul es una cooperativa pero también es una empresa privada y en toda esta situación licenciado Guillermo Álvarez usted nota que hay algún tinte político involucrado con todo este tema, con toda la situación? Pues la circunstancia de que sea un bonito manjar para intereses políticos, David, pues también estaría uno especulando y eso yo no me atrevería a señalar a personas que desde luego sí pueden estar pasando por mi mente pero que hay que tener mucho más elementos para afirmarlo pero sí puede haber indudablemente intereses ajenos a la organización de carácter político. Yo creo que es la única forma de comprender cómo se ha atrofiado detenido este proceso pero bueno licenciado Guillermo Álvarez usted tiene 78 años de edad cómo está de salud Billy Álvarez pues prácticamente tres años casi tres años y medio de haber salido de la vida de la vida pública de verlo en público cómo está Guillermo Álvarez Cuevas en cuanto a salud salir de la vida pública o interna con jornadas de 14 a 16 horas de trabajo David hoy más que nunca el concepto o lo que le voy a vertir es de que estoy bien dentro de lo que cabe con ese entorno que usted ha enmarcado cuidando pues la alimentación el ejercicio y la salud mental estando leyendo escribiendo y pensando que esto debe de tener al final una luz para poder encontrar una solución en beneficio de toda la organización no se puede pensar que alguien es eterno en la empresa hace más de 10 años nunca de los que hoy han estado demandando querían que me jubilara porque se preocupaban de quién va a quedar al frente se preocupaban de una serie de presiones más que nada de carácter emocional y anímico hacia mi persona y que eso impedía hace más de 10 años poder haber estado ya gozando de una jubilación después de 50 años de laborar en la organización pero dentro de lo que cabe me siento bien muchas gracias por esa pregunta no licenciado además lo vemos bien que eso es muy muy positivo con con mucha vitalidad ¿cómo vive Billy Álvarez? porque mucha gente se imagina ante las acusaciones que tiene que vive en la opulencia que vive con lujos ¿cómo vive Billy Álvarez hoy en día? pues decorosamente teniendo el apoyo de familiares o de amigos también pero que lamentablemente no puede uno verlos ni puede uno estar en comunicación constante con ellos pero se vive con mucha valoración de lo que es cada momento del amanecer del día y sobre todo de lo que puede ser siempre la esperanza del día siguiente que salgan mejor las cosas siempre con ánimo de que mañana será otro día con ánimo de que mañana será una bonita tarde ¿vive Billy Álvarez con miedo? yo vivo con preocupación por mi gente no únicamente por mi persona por mi gente abarca todo lo que son tanto el núcleo familiar como mis amigos y colaboradores que no la deben estar pasando bien y se lo digo con toda franqueza porque yo ignoro en donde se encuentren don Guillermo ¿ha existido algún acercamiento de la gente que le acusa para lograr algún tipo de arreglo? David el poder afirmar ah que buena pregunta parecía siempre lo de cajón y en este caso mi respuesta no es de cajón no tienen palabra en julio en la primera semana del año dos mil veinte fui amenazado por una persona que venía en nombre de ellos y que hoy tengo entendido que ya no vive parece que falleció pero pues nunca ha constado eso simplemente se llevó la noticia o el rumor pero no sabemos más allá pero justamente ya en la última semana de julio hubo unas condiciones para poder arreglar administrativamente y jurídicamente esto se firmaron algunos documentos y no cumplieron con su palabra David si hubo ese acercamiento pero nunca hubo ver a las personas de frente sin embargo yo si lo hice de frente con quien enviaron como mensajero licenciado ustedes forjaron todos ustedes no solamente los dirigentes una empresa muy noble una empresa que como usted dice logró elevar su valor en los últimos años su padre también tuvo la visión de un de un equipo de fútbol que además se convirtió al margen o junto con la cooperativa en una marca muy 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 positiva realmente el cemento y la empresa además la empresa ustedes siempre tuvo una capacidad para apoyar a los cooperativistas que tenían una vez siempre ventajas era vamos era un lujo trabajar dentro de una cooperativa como Cruz Azul dado los tiempos que vivimos en México yo le quiero preguntar por qué tanto odio por qué tanta venganza por qué tanto rencor entre entre ustedes yo no puedo todavía entender que el señor el ingeniero Velázquez o José Antonio Marín o cualquiera de ellos tenga realmente un odio sobre Billy Álvarez pues yo no lo hubiera considerado así pero caras vemos corazones no sabemos David y por otro lado pues no creo que haya nacido de ellos toda esa estrategia o esa táctica que ya son palabras muy específicas de acciones concretas hasta de maldad de maldad de inventar y de tener una persecución persecución con personas absolutamente inocentes de lo de haber participado en actos de la administración también fueron involucrados pero yo no hubiera creído nunca que tuvieran esa actitud porque convivía yo bastante no solamente en oficinas también en las plantas y me acompañaban pero de eso a que uno hubiera pensado que hay odio que hay rencor pues probablemente se acumula a través del tiempo y uno no sabe si familiarmente también hubieran tenido alguna retroalimentación de odio hacia la familia es increíble porque este parecía o parece una empresa en la que todos podrían vivir bien con paz y con bien por supuesto y con respeto se habla de que viene ahora una un documental en Netflix usted sabe algo de esto licenciado no absolutamente David pero habrá que ver que ojalá no sea alguna producción venezolana española es algo verdaderamente que llamaba la atención el discurso siempre las frases que traen y desconozco yo ninguna noticia sobre lo que usted menciona de algún documental pero a usted no le pidieron ninguna entrevista para aparecer en ese documental porque un documental de Cruz Azul sin Billy Álvarez es como ignorar una buena parte de la historia de la cooperativa ¿no? pues sí desde luego como director desde 1988 pero que cada año estaba uno rindiendo informes y también pues estar sometido a que si continuaba o no se continuaba al frente de la organización pero por otro lado 13 años en el área comercial 11 años en el área financiera entonces toda esta historia que es parte de mi vida laboral pero también la razón de existir con mi familia allá allá nací en frente de la planta era la casa de mis padres y lo que puedo decirles que es sería una ignominia el que pudiera salir alguna versión sin el testimonio de lo que en cada etapa se desarrolló y que cada uno pudo haber tenido errores aciertos en tres administraciones en cuatro administraciones pero que siempre actuamos con absoluta confianza y sobre todo fe en el sistema cooperativo licenciado yo conocí bueno en la parte del fútbol que es la que me corresponde a mí yo conocí mucha gente que ustedes y que usted directamente ayudó ex jugadores de Cruz Azul ex entrenadores gente que alguna vez fue futbolista del equipo no precisamente que haya sido una figura pero que en los días más complicados usted le tendió la mano y así muchas otras personas que he escuchado por ahí toda esa gente licenciado desapareció toda esa gente ya no aparece más junto a Billy ahora que está en momentos o que ha estado en los últimos años en momentos tan complicados pues yo me entristece y lamento mucho no poder saber nada de ellos y en cuanto a los apoyos y ayudas que a través incluso de mi propio recurso o bien a través de la institución se les pudo apoyar no quisiera dar nombres porque sonaría a soberbia el que estuviera uno adornándose o creyendo que todos esos apoyos tenían algún interés de carácter o político o de otro tipo pero extraño mucho a todos esos muchachos que inclusive David quiero decirle que el club en el que yo también nací y que de los 17 años soy parte de las 8 estrellas que tenía el club 9 con el ascenso ahí estuve de suplente estuve con 17 años de edad con 18 años de edad 1964 enero 19 y también el 68 69 el 70 el 71 72 73 el 78 79 el 80 y el 97 con Luis Hernando Tena y todas las finales que se hayan perdido o que se hayan disputado fueron más de 13 finales las que Cruz Azul solamente de liga disputó pero también cuántos torneos de copa campeón de campeones y de la CONCACAF pero David en todas esas logros siempre fui una partecita pero estaba mi alma y mi corazón con el equipo con el plantel viéndolos en las concentraciones en algunos entrenamientos o que cuando se bajaba el vestidor era cuando las cosas no salían bien no cuando se ganaba un partido ahí si todo el mundo quiere bajar dando entrevistas cuando se pierde una final que difícil darle una explicación a la afición pero también supe que hablaban de que se vendían las finales David sí 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 en qué mente puede caber eso si se va a perder licenciado pero David eso quien lo afirma pero también quien lo cree aquí el problema no es de que lo repitan una y otra y otra vez porque dicen que una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad pero quien difunda eso pues pregúntenle a los jugadores que disputaron las finales y vaya que si dolía bajar al vestidor para levantarles el ánimo pues ya estaba muy cerca de usted licenciado aquel 26 de mayo del 2013 en la cancha del Estadio Azteca cuando usted baja y bajamos de la zona de palcos y va usted al túnel ahí lo tienen en el túnel esperando y bueno yo fui testigo de uno de los momentos más amargos que supongo yo vivió Billy Álvarez como presidente de Cruz Azul aquella noche cuando se pierde la final con el América de manera impensable dramática dramática y no solamente ir a hablar con el plantel levantarles el ánimo después ir a estar en el vestidor visitante o el rival para darle un abrazo al entrenador felicitarlo y regresar con nuestros jugadores Don Guillermo antes de hablar del tema del club de fútbol de Cruz Azul me gustaría cerrar este tema con dos preguntas una qué tan solo está Billy Álvarez hoy bueno mientras esté uno tranquilo con su conciencia puede uno sentirse mucho más respaldado pero estar solo a veces significa también que no porque haya una multitud alrededor pueda uno sentirse acompañado creo que lo que importa es cómo se siente la persona y no pensar que estando en una porra o en un grupo numeroso pueda sentirse uno acompañado eso es muy valioso indudablemente pero no hay mayor tranquilidad David que la tranquilidad de conciencia hablemos de fútbol licenciado el equipo Cruz Azul después de ganar el campeonato aquel donde enseguida algunos se levantaron el cuello y dijeron bueno nosotros fuimos los protagonistas para ganar este título el noveno en la historia de Cruz Azul el noveno en primera edición qué opina Guillermo Álvarez Cuevas de la situación actual de Cruz Azul David le puedo ser muy franco de que no he podido ni he querido ver los partidos pero lo que es inevitable es ver la tabla de clasificación y ahí sí los números no mienten y ese desequilibrio de líneas que hay entre defensiva la creatividad de media cancha o el apuntalamiento en la delantera hay mucho desequilibrio indudablemente que no se puede haber tenido un equipo pues sí perdiendo finales en momentos en que la afición se ilusiona tanto pero nunca siendo tan débil o cayendo por marcadores escandalosos y que teniendo un plantel que haya logrado un título que se forjó en casi cuatro años ese plantel en menos de ocho meses solamente creo que hay un jugador o dos pero que no eran titulares indiscutibles se fueron trece jugadores David no se puede deshacer un equipo cuando lo más importante es conservar una columna vertebral usted lo sabe usted lo sabe muy bien no es entrenador no es director técnico yo tampoco pero no solamente ha jugado uno fútbol sabe uno ver fútbol también que es muy distinto no solamente saber jugar saber ver el fútbol los equipos se arman de atrás para adelante y cuando no hay equilibrio defensivo pues no quiero citar entrenadores tan añorados pero los que hablaban siempre de mantener primero un cero atrás para tener oportunidad de ganar el partido eso es lo que ha faltado lo que veo es equilibrio desequilibrio en las líneas correcto licenciado al mismo tiempo existe como un desorden terrible a nivel a nivel equipo de fútbol ya dejemos de lado la cooperativa y nos metemos en el equipo de fútbol parece que hay pues mucha gente asesores internos externos aparece Oscar el Conejo Pérez como director deportivo por un lado está Jaime Ordiales que es el que aparentemente opera yo le decía al ingeniero Velázquez le decía ingeniero con todo respeto usted sabrá mucho de cemento de la cooperativa pero tiene una desventaja con Billy Billy sabía o sabe de fútbol Billy tuvo maestros como Nacho Trelles como Cárdenas que le enseñaron la cancha y conocerla y usted está en desventaja tendría que haber puesto un organigrama mucho más poderoso para que Cruz Azul pueda seguir siendo un protagonista y no caiga en la mediocridad que tiene hoy ¿qué opina de lo que está ocurriendo en Cruz Azul en esa en ese desbarajuste que existe a nivel mando de equipo de fútbol? yo creo que no es nada más la falta de conocimiento es la falta de experiencia pero también la entrega el sentirse parte no de la institución únicamente sino ser parte también de un plantel de un grupo y yo tampoco voy a estar adornando en que cada una de las circunstancias en las que se logró llegar a una final haya sido solamente por la presencia de un directivo yo creo que también hay que ver que en los aspectos financieros administrativos de recursos humanos del club se tenga también gente capacitada no nada más con el objeto de echarle ganas no es que echarle ganas echarle conocimientos y sobre todo respetar a la persona a los jugadores ya quienes hubieran perdido una semifinal lamentablemente aquella que como duele contra pumas después se hable y se quiera correr a varios porque supuestamente se habían vendido qué forma y qué fácil calumniar a las personas simplemente teniendo una declaración tronante que eso es a lo mejor lo que les gusta algunos medios tronar explotar para poder vender y lo que hay que poner es gente con capacidad y también con experiencia cuando se vive en el interior de un club es porque también se ha viajado con el plantel no solamente si llega a los partidos al palco claro que sí hay que saber a lo mejor hasta si se viaja en camión en avión cuál es la logística y no hablo de que todo eso lo tenga que hacer una o dos personas pero yo lamento mucho quienes ocupen algún puesto de directivo de responsabilidad si su formación ha sido más de campo y de carácter técnico claro pero no de cierto panorama de planeación y estrategia y ya no quiero abundar más en eso David porque ahorita es muy fácil estar criticando echar hacer leña del árbol caído pero cómo va uno a hacer eso cuando es parte de su propia sangre de acuerdo licenciado esa acusación que surgió por ahí ahora que usted la menciona de que usted o gente apegada a usted había hablado con los jugadores de Cruz Azul para que no dieran el 100% en aquel partido contra Pumas de la semifinal si parecía demasiado volado pero espera un momentito realmente en esta guerra licenciado yo he escuchado cualquiera si usted me dice que lo están acusando por 42 mil millones de pesos y por tener 11 propiedades en Estados Unidos lo están acusando por eso pues me parece que es posible pensar que lo estén acusando también por haber conspirado en los futbolistas para perder oiga David pero esa es no solamente una aberración como también lo que le voy a comentar a a contra corriente y qué tal si alguien soltara la información de que se hubieran dejado ganar para poderme echar la culpa y que les hubieran dicho eso la contraparte David pues tampoco también es una calumnia ¿cómo va usted a convencer a 13 jugadores incluyendo los que puedan traer de cambio para que sea una cosa así y mucho menos al técnico es una infamia quisieron acabar con la carrera ¿quién es el técnico campeón ahorita? Robert Dante dice sí que era técnico a Cruz Azul muy bien sí que fue otro gran desperdicio que ha tenido Cruz Azul en los últimos tiempos licenciado el club el club Cruz Azul deportivo Cruz Azul todavía forma parte de la cooperativa la cooperativa Cruz Azul es dueña del club deportivo desde luego David son entidades con personalidad jurídica distinta pero el club deportivo social y cultural Cruz Azul es quien maneja y promueve deporte mater la cultura la recreación el esparcimiento en Hidalgo en Oaxaca y en México incluido la Noria en donde hay aproximadamente 12 disciplinas deportivas no únicamente fútbol pero por otro lado cuando se instituyó Cruz Azul fútbol club es para poder separar el sector amateur del sector profesional dentro del esquema en el que la cooperativa Cruz Azul es el accionista mayoritario y los socios de la cooperativa Cruz Azul son socios en ambas entidades o sea no se puede nunca licenciado no se podría nunca en ningún escenario jurídico se pondría entre comillas porque aquí vemos que la justicia va y viene pero en ningún escenario jurídico se podría vender a Cruz Azul o separar a Cruz Azul de la cooperativa no se puede disasociar una entidad de otra sin llevar a cabo una asamblea de socios de la Cruz Azul en la que más de las dos tercios pudieran hacer una aprobación pero llevar a cabo una operación de esa naturaleza es atentar contra la historia David la historia es la memoria de los pueblos no hay que olvidarla sí de acuerdo y hablando de historia y memoria licenciado ¿por qué le habrán quitado las estrellas del escudo a Cruz Azul? porque fue diseñada por un equipo al que se le encargó hace más de 18 años el desarrollo de un logotipo que pudiera tener un poquito de diferencia aunque lo esencial es la Cruz Azul con lo que es el escudo de cemento Cruz Azul la marca comercial de la cooperativa y hay una diferencia y esas estrellas se pusieron de moda y fuimos de los primeritos cuando Raúl Cárdenas se empezaron a lograr un título el bicampeonato el tricampeonato alrededor del escudo como lo llegó a tener Brasil como lo llegó a tener Alemania hay que ver cuántas estrellas tiene el escudo de Guadalajara que antes no las tenía cuántas tiene el club Pachuca creo que han puesto también hasta las de la concacáfila sudamericana entonces todo eso es un aliciente para las nuevas generaciones y ahí se enmarca la historia pero qué feo se ve un escudo cuando lo modifican o cuando las alas de un águila se salen asimétricamente del escudo de nuestra selección mexicana sí de acuerdo ahora licenciado entendiendo que todo esto pues cómo cómo se actúa en esta situación habrá sido porque esos títulos se consiguieron bajo la batuta de Billy Álvarez y quitarle esas estrellas porque ahí está narrada la historia deportiva en cada uno de los logros David de esas estrellas no son un campeonato corto pero cuántos campeonatos de liga largos con liguilla se lograron en la década de los 70 se lograron cinco campeonatos en ocho años campeonatos de liga del 71 72 pero todos los demás fueron de liga en la segunda campeonato México 70 que fue un torneo de seis meses sin seleccionados Cruz Azul fue la base de la selección mexicana con Raúl Cárdenas a la cabeza el señor Raúl Cárdenas que en paz descanse pero pues probablemente es porque ahí estaba recordándole siempre la presencia a la hora les quita el sueño licenciado ¿qué tan importante es para la cooperativa para la marca de cementos ¿qué tan importante es el equipo de fútbol? David no hay que olvidar un hecho importantísimo por favor remarcarlo en 1971 Cruz Azul por convenio con el estadio Azteca y que a través de don Emilio Azcárraga Milmo y don Guillermo Álvarez Macías se logró cambiar de sede a la Ciudad de México para poder tener mayor trascendencia nacional e internacional y es en donde se veía que esa repercusión en lo deportivo nueve el objetivo de anunciar cemento era con el objeto de promover la cultura de organización que no solamente se preocupa por lo industrial sino también dar a conocer y conquistar la Ciudad de México y muchos rincones del país David la gran afición se forjó en los años 70 pero teniendo como sede la capital de la república y es que pues si todo eso se quiere olvidar pues será de algunos cuantos para acá hay que ver cuántos han podido ser testigos de esa historia pero David quitarle las estrellas o ser saber que la importancia de el emblema del símbolo de Cruz Azul yo diría que es el barco insignia de la cooperativa Cruz Azul el equipo de fútbol licenciado he escuchado también los actuales dirigentes hablar de que en su época se despilfarraba mucho dinero que había promotores y que se contrataban jugadores a diestra y siniestra y que hoy ya hay un mayor orden económico con respecto a los a lo que invierte Cruz Azul la cooperativa en el fútbol que tiene usted que decir acerca de esto en todos los años antes del inicio de una temporada o incluso de un torneo cuando ya estuvieron vigentes los torneos cortos se presentaba ante el consejo de administración de la cooperativa el presupuesto del club deportivo profesional no únicamente del club deportivo social y cultural Cruz Azul que era el sector amateur y cada uno de esos presupuestos estaba apoyado y fundamentado en cuáles podían ser los ingresos los egresos y sobre todo pensar en que Cruz Azul debe ser que el equipo un competitivo plantel pero hablar de despilfarro contra lo que se pudo lograr de contratos televisivos de promoción de publicidad y recordar el ingreso de taquillas como un cabio de sede en el 96 pero sin salir de la Ciudad de México volver al Estadio Azteca en la temporada de 2018 y poder ver cuál fue nuestro promedio de asistencia por partido sobre todo habiendo tenido un plantel que probablemente ya con esos muchachos de Orbelín Alvarado y todos se contrataron llegamos a tener asistencia promedio de más de 35 mil espectadores había llenos importantes pero David hablar de despilfarro contra resultados es también de que cada uno de esos contratos estaba respaldado y registrado en la contabilidad del club si no les parecía lo hubieran dicho en su momento después es muy fácil cuando se tiene algún logro sin haber trabajado para ello en el 2021 hay si pensar que ya todo se formó en seis meses pero David si se sabe mucho de fútbol se hubieran trabajado también con la selección mexicana y probablemente nos hubiera ido muy bien en en Qatar en el mundial que siente Billy Álvarez cuando ve que de pronto Cruz Azul al momento de hacer esta entrevista Cruz Azul está en el penúltimo lugar 17 de 18 con 11 puntos con un equipo que tuvo que despedir a Ricardo el Tuca Ferretti que ahora tiene un entrenador pues interino aunque ratificado hasta finales de temporada que siente Billy Álvarez cuando ve la tabla general un barco sin rumbo pero lo que más duele es que nos destrozan aunque aparentemente no no es de la imagen de entrenadores como Ricardo Tuca Ferretti el propio Juan Reynoso que de repente uno puede sorprenderse de que hayan aceptado así de golpe y por razo un cargo pero con un plantel que era bastante moldeable y que había muchos jugadores en la posición correcta lo que siento es que no hay rumbo solamente hay que navegar y no saben si siquiera se va a pasar o no por no barrones pero David ya no dan ganas de seguir hablando de eso porque cada vez se abre más la herida como le digo cuando uno vio nacer al club el equipo desde la segunda división claro si es una pena el último tema con respecto a esto de pronto hubo algo raro por ahí entró apareció la figura de Álvaro Dávila desapareció Jaime Ordiales que usted había llevado a Jaime Ordiales trabajó todavía en la parte final de su administración como presidente del equipo y de pronto pues un desorden ya no sabíamos quién era el directivo quién era el director deportivo si Oscar el Conejo Pérez tenía alguna atribución finalmente se le nombró oficialmente director deportivo ¿por qué tanto relajo? porque no se estudió probablemente el perfil de la persona para ese puesto yo creo que Álvaro Dávila pues no sé si alguien lo recomendó o él mismo se promocionó pero pues parece que en seis meses no, no, mucho o alguien se metió pudiera haberse ido a la dirección de selecciones nacionales también y en seis meses se corrige pero yo creo que David debe haber cabeza serena como decía don Nacho Trelles y perdón que vuelva sus frases cabeza fría pies calientes nadie es indispensable en el equipo solamente el balón si usted tuviera que mandarle un mensaje licenciado en términos futbolísticos a a Víctor Velásquez o a los jugadores al Copa Técnico de Cruz Azul ¿qué les diría un hombre yo se lo pregunto porque usted es un hombre pues que para mí yo siempre lo dije para mí Billy más allá del presidente de la cooperativa siempre tuvo una imagen muy presente en el fútbol mexicano es decir estuvo muchos años en el fútbol mexicano yo fui testigo de cuando a Billy le ofrecieron ser presidente de la federación y fue Billy Álvarez el que dijo no no lo voy a hacer no veo la situación apropiada pero ¿qué le diría usted como gente de fútbol a quienes manejan hoy Cruz Azul? Bueno dirigirme a a una pues directiva no yo creo que aunque no los conozco porque a cada uno de los anteriores integrantes del plantel los conocía uno desde el punto de vista futbolístico y también en algunos aspectos de su entorno familiar pero lamentablemente poder hablar hacia un plantel que uno desconoce es ¿por qué no hablan con el entrenador y le dicen cuál es la mejor posición en donde se desenvuelven porque si los ponen nada más para alinear 11 o tener X números de cambio ya casi casi por librito pues es porque no se estudian los partidos David los videos de 1970 los observaban los técnicos y los jugadores dos horas de los partidos anteriores y también del rival que seguía en la fecha pero yo no puedo dar un mensaje a quienes no conozco pero si lo elemental es que cada quien juegue su posición no hay comodines aquí no hay plurifuncionales la columna vertebral es de especialistas no quiero agregar más David no soy técnico pero soy aficionado a fútbol desde los cinco años de edad en que tuve la oportunidad de ver mi primer partido internacional en el antiguamente llamado estadio de la ciudad de los deportes estadio azul y hoy ya no sé cómo se llama tiene varios nombres pero parece que Cruz Azul va a regresar ahí ahora que van a remozar el estadio azteca licenciado Guillermo Álvarez antes de agradecerle voy a entrar en una dinámica rápida que es verdadero o falso yo voy a lanzar un enunciado y me gustaría que usted me dijera nada más si es verdadero o falso el tema voy a comenzar Billy Álvarez Guillermo Álvarez sacó de la cárcel a Víctor Velásquez verdadero Robin Álvarez su hijo también está prófugo de la justicia falso falso está cuidado Alfredo Álvarez hermano de Billy Álvarez declaró en su contra para beneficiar sus propios intereses falso Víctor Garcés ¿Víctor Garcés traicionó a Billy Álvarez? falso Ángel Junquera que fue su abogado ya lo platicábamos ¿está detrás de todo este tema? pues David ahí si ya es o blanco o negro pues era un abogado prestador de servicios pero está detrás de todo este tema malo bueno si es malo falso si es bueno pues verdadero pero usted pero ya sin darle vueltas David falso falso muy bien Billy Álvarez perdonó los malos manejos de Víctor Velásquez en su momento verdadero Cruz Azul se ha vuelto un equipo mediocre verdaderamente cierto Cruz Azul es el hijo consentido de la América en estos dos años sí verdadero pero hay que recordar antes que era los cremas o los canarios sí de acuerdo de acuerdo y en esa época obviamente Cruz Azul logró muchos adeptos y logró equilibrar el tema con el América la pasión la verdadera pasión de Billy es el fútbol es el trabajo en la empresa pero un hijo es el fútbol Jaime Ordiales es el entrenador perdón es el directivo ideal para comandar a Cruz Azul falso Cruz Azul podría si la cooperativa lo decide independizarse y venderse como un equipo de fútbol por separado falso el equipo deportivo el club deportivo Cruz Azul no la cooperativa está en problemas legales falso Billy Álvarez volverá a Cruz Azul verdadero don Guillermo quiero agradecerle mucho este tiempo que ha estado con nosotros platicando diferentes temas sé que es un momento complicado un momento difícil en su vida y bueno yo le deseo lo mejor por supuesto le deseo que pueda demostrar que usted no es culpable que no se ha dicho toda la verdad o la verdad en este tema y bueno yo se haría preguntándole cuál es el sueño porque los seres humanos no podemos dejar de tener sueños el día en que no tengamos un sueño prácticamente estamos muertos cuál es el sueño actual de Billy Álvarez poder reunirme con mi familia poder reunirme con mis compañeras y compañeros de trabajo y poder ayudar conjuntamente todos no nada más poniendo de buena voluntad a restablecer esta fuente sagrada de trabajo y que estén operando las plantas y su entorno completamente cuatro plantas y dos ciudades cooperativas es un sueño pero los sueños se convierten en realidad si se tiene mucha fe no nada más en la persona sino también una fe en el ser supremo gracias David a usted muchas gracias a usted licenciado Guillermo Álvarez Cueva muchísimas gracias le mando un abrazo igualmente David esto fue off the record 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 off the record